El mar, nos metemos al mar, voy a ir más o menos, pero no está raro que nos metamos los dos, los dos no saben nadie, ok? Es gay, no, hombre, ¿dónde? Un hombre, güey, ah, bueno, dale, súbeme Espérate, mejor yo, mejor yo Ok ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga!